Hay que predicar con el ejemplo, la palabra comunica, el ejemplo arrastra. No se afane por querer cambiar a los demás, primero cambie usted, elija una vida saludable y llena de amor, seguramente los demás tratarán de imitarla. ¡Nos aluzará! ¡Muévete, quiero! ¡Eh, eh! ¡Nos aluzará! Oiga familia, pues todo por un solo fin, el divertirle, entretenerle y que usted se ponga a bailar con nosotros. Muchas señores me dicen, Jerónimo, me pongo a bailar junto contigo, pues movamos lo que Dios nos dio, vamos a divertirnos, porque recuerde, la vida es un instante y ese instante hay que hacerlo grande, hay que vivirlo al máximo y siempre vivir como una exclamación de amor y jamás como una explicación. Por eso usted reflexione de lo que la vida nos da, a final de cuentas nos da de todo un poco, pero ese poco siempre hágalo un gozo, viva en el placer y recuerde, viva viviendo, nunca viva su vida como una explicación, lo bueno, lo malo y lo feo es parte de la vida. Oiga familia, pues vamos a la cocina, mientras vamos con Rubén a ver qué nos dice de bueno. No, 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 pues de bueno siempre te voy a decir muchas cosas de tu cocina, ¿verdad? Del baile no tanto. No, no te creas Jerónimo. Oye, dicen que la que es buenísima para bailar es Berito. ¡Ay, qué bárbaro! Aquí está el comero. Te digo que yo no me animo a bailar porque me da miedo que luego le cambien al canal. ¡No hombre, cómo crees! Nos quedamos así. No hombre, ahorita más adelante si no te vamos a enseñar aquí porque Jerónimo ahorita se aventó un paso tejano muy bonito que ese fue el que bailó. Y bueno, si usted quiere que baile un ritmo especial, mándemelo al Face y ahorita lo vamos a leer. Vamos contigo Jerónimo. Oiga familia, pues ya no sé qué dijo Rubén, si dijo cosas buenas o cosas malas, pero sí me surtió, ¿verdad? Oiga familia, pues en una charola ponga usted papel secante de algodón y vea cómo quedaron nuestros filetes de pescado. Realmente deliciosos y suculentos. Pero esto pues tiene exceso de grasa. ¿Qué voy a hacer? Pues cerciorarme de que el papel secante vaya absorbiendo precisamente ese exceso de grasa y estar ciertos de que no me la voy a comer. De que no voy a darme el permiso de enfermar mi cuerpo por comer exceso de grasa. Entonces acostumbrémonos a que siempre que hacemos cosas fritas o cosas que no están ahora sí que tan libres de grasas, pues pongámoslas en un papel secante. Ahí voy a poner, a seguir poniendo todo el resto del pescado. Lo voy a pasar por acá porque vamos a dejarlo que repose y ahorita todavía los otros filetes no están listos. ¿Qué voy a hacer ahora familia? Pues el arroz ya lo enjuagamos y ya está escurriéndose. Ahí está listo el arroz, ya escurriéndose. Pero también me quiero cerciorar de que me quede sin humedad. Cuando queremos hacer un arroz bonito y esta técnica ya la hemos, ahora sí que aprendido juntos, vuelvo a poner papel secante en una charola, en un recipiente, en lo que usted quiera. Y lo que voy a hacer con mi arroz es lo siguiente, pues poner el arroz ahí, de preferencia déjelo secar muy buen rato, una hora, dos horas. Inclusive lo puede dejar hasta más de dos horas para que se seque totalmente, que no tenga líquido su arroz, que quede totalmente rico, que quede sin nada de humedad, para que absorba todo el sabor y lo más importante, que nos quede espectacular a la hora de servirlo. A nadie nos gusta cuando nos sirven un arroz apelmazado o un arroz con exceso de caldo o aguado. ¿Por qué? Porque el arroz verdaderamente es un almidón. Usted ya ha aprendido junto conmigo que es un almidón saturado. Por eso cuando lo ponemos a cocinar con tomate, no lo hemos enjuagado, no lo pusimos en agua caliente o no lo hervimos, ¿qué es lo que sucede? Pues se nos apelmaza. Por más bueno sartén que tenga, por más que le dé vueltas, por más que haga esto, siempre se me va a pegar y siempre se me va a hacer curioso el pescado. Entonces, pues tenemos esta técnica, es justo para cerciorarnos de que el arroz va a absorber absolutamente todo el líquido que no necesita, que es la humedad. Vamos a quitar el almidón y vamos a poner justo todo el sabor que requerimos a la hora de guisarlos. Pues mire, así de fácil ya quedó mi pescado listo, ya empanizado con el coco. Ahora, pues vamos a comenzar a hacer nuestra salsa. Pero antes de hacer la salsa, si me quieren ayudar con esta sartén, muchachos, se los voy a agradecer. Lo que quiero que vea usted cómo vamos a terminar nuestro arroz. La cebolla y el ajo, ahí está listo. Ya lo que hicimos con la cebolla y el ajo, pues ya está acitronada. Ya lo que voy a hacer es eliminarla y únicamente dejar la mantequilla, ¿sí? Déjenme quitarla del calor porque se nos puede exceder y se nos puede quemar un poquito. Fíjese cómo lo voy a quitar en un plato. Vamos a quitar esa cebolla y voy a poner el arroz con todo el sabor para que me quede un arroz blanco verdaderamente espectacular y único. Esta cebolla y este ajo, por el amor de Dios, no lo vaya a tirar. Haga una salsa, póngasela de recaudo al guiso de la carne o póngasela a cualquier otra cosa que vaya a utilizar en casa porque también ya tiene mucho sabor. ¿Por qué no se la estoy dejando yo el arroz? Jerónimo, ¿la hubieras picado bien chiquita? Jerónimo, ¿hubieras hecho esto? Sí, pero no me va a quedar espectacularmente el arroz. Esta cebolla y este ajo lo utilizamos en otra cosa. Ya tengo, fíjese, aquí está la mantequilla. Ahí está la mantequilla y el sartén ya me quedó impregnado con todo el sabor. Yo no me voy a poder esperar a que el arroz repose más. Usted en casa sí espérese más tiempo a que su arroz repose aún más para que se seque todavía mucho más. Mire lo que voy a hacer. Siempre que vayamos a menear el arroz, menéelo con la ayuda de dos cucharas. Nunca con una sola. ¿Para qué? Para que no maltratemos el arroz y no comience a pelmazarse. ¿Qué me falta agregar a mi arroz? Que no hemos agregado tantita salecita. Ahí está la salecita. Vamos a seguir meneando con la ayuda de dos cucharas. Y el arroz blanco va a tener todo el sabor que ya le dimos a su ingrediente principal, que fue la mantequilla, le dimos el sabor de la cebolla y el ajo, le pusimos la cebollita. Mire cómo ya impregné todo el arroz de ese sabor. Y lo único que voy a hacer, extender y con lo mismo tibio del sartén voy a tapar y voy a dejar reposar. ¿Cómo cree que me va a quedar el arroz? Espectacularmente precioso, pero también me va a quedar espectacularmente delicioso y suculento. Los muchachos ya están burlando, pero bien que se lo comen, ¿verdad muchachos? Oigan, pues lo que voy a hacer y pásenme, acá tengo el sartén para la salsa de coco. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a comenzar a hacer mi salsa de coco. Lo primero que lleva esta salsa son tomates. Jerónimo, ¿cómo que le vas a echar tomate a la salsa de coco? Sí, es una fusión de sabores maravilloso. Tomate rojo, vamos a partirlo en pedazos grandes, únicamente para poderlo moler voy a hacer un puré de tomate. Y voy a poner poquita agua, no se exceda, porque lo que voy a hacer es deshidratar perfectamente el tomate para poderlo cocinar. Y lo voy a hacer de esta manera, vamos a molerlo. Pues ahora se nos chifló y no se quiere moler, déjenme le doy una vueltecita con una cuchara. ¡Cállate bien! ¿Mande? Oye, no, pero es que todo pasa en la cocina, pues es normal. No, y aparte lo quiero moler con poquita agua, bueno, pues no creas que es así de fácil, ¿verdad? Hay que darle una vueltecita, volvemos a darle otra vuelta, para que no se nos chifle y se muela perfectamente. Sí se puede, claro que se puede. Ahí se va a moler todo. Ya ven que sí se pudo. Y lo que voy a hacer, familia, pues poner mi sartén y voy a poner a cocinar el tomate solito, a que se haga un puré que me quede bien espeso y tener la posibilidad de tener, muélalo muy bien, para que este puré. Le voy a decir una cosa, ahí lo va a moler a usted todavía más en casa, para que le quede un puré perfecto. Este puré es maravilloso, para que deje de comprar los purés que vienen en lata y demás, y que haga los purés en casa. Ya lo vacié, una vez que ya lo vacié, ahora sí voy a prender para a fuego lento, para que vaya evaporándose toda la agua, y únicamente lo que voy a agregar es tantita salecita, para que me quede delicioso. ¿Sabe qué? Yo me le adelanté a usted, para que ya quedara deshidratado. Mire el puré que obtuve al poner a cocer este tomate. Ya está prácticamente hecho, deliciosamente rico y cocinado. Este puré, ¿para qué le sirve? Para una salsa de espagueti, para hacerlo a la italiana, para hacer pizzas, para poner lo que quiera. Así de fácil, cuando el tomate esté barato, usted haga este puré y téngalo en casa, para lo que se le antoje. Entonces, aquí voy a hacer la salsa de coco. ¿Cómo la vamos a hacer? El arroz ya quedó listo. A ver muchachos, si me ayudan con tapas, porque ya me llené de tapas. Voy a pasar esto por acá, y voy a poner el puré ya listo. Cuando ya lo hice, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner crema de coco. Es esta, mire lo que le estoy poniendo. Ahí está la receta, todavía no la da, Rubén. ¿Qué pasó? No te digo, Rubén. Oiga, vamos a ver la receta antes de seguirlo mezclando, lo que le voy a poner. Adelante, Rubén. Así es, Jerónimo. Pues, la salsa de coco. La verdad, pues, es mi primer día, por eso no la había dado. Pero es una taza de crema de coco dulce, una taza de crema de vaca, una taza de mayonesa, cuatro tomates rojos, tres cucharadas de salsa de soya. Y para decorar, una taza de coco rallado y hojas de cilantro. ¿Qué tal, eh? Está bonita mi voz, ¿no? ¿Nomás la voz, Rubén, o todo? No, eres un pedazo de cielo. Rubén, quiero decirles, familia, es una parte importantísima de esta gran empresa que es Monterrey Televisión, pero antepone su corazón para todo lo que hace como amigo, como persona, como ser humano. Bueno, sí te quiero, amigo, muy en el fondo, pero bueno, no es cierto. Todo hecho, familia, no se me vaya a ofender, Rubén, y luego, ¿qué hacemos? Oye, familia, pues, lo que hice, ya puse los filetes de pescado libres de grasa y ahí están deliciosamente ricos. Si usted probara esto, es delicioso. Pues, en el puré de tomate, lo que hice, estoy vaciando la crema de coco. Esta crema de coco dulce es con la que preparan las bebidas alcohólicas para que usted sepa de acuerdo. Le digo, no puedo decir la marca porque me cobran el comercial. Luego, lo que voy a poner es la crema de vaca. Jerónimo, nos vas a enfermar con tanta grasa de que tiene la crema de vaca y luego le vas a poner mayonesa. No, lo voy a utilizar como aderezo. Usted no se asuste en utilizar aderezos. ¿Por qué razón? Los aderezos no nos los comemos a cucharada, únicamente los aderezamos con poquita cantidad sobre los alimentos. Y eso me permite tener un sabor inigualable y no me va a hacer daño. Lo que voy a agregar ahora es la salsa de soya. Ahí está la salsa de soya. Voy a seguir mezclando. Voy a dejar temperar a fuego muy bajo, únicamente para calentar y que termine una salsa verdaderamente espectacular. Muchísimas gracias a toda la gente que ya se reporta con nosotros en el Facebook, pero ya están preguntando del chile piquín. A ver, bueno. Bueno, pues ahorita ya más adelante ya lo vas a hacer. Un momentito, les hago la receta y con todos los detalles. Muy bien. Oye, una pregunta. Cuando ese con vinagre, pues pierde un poquito el sabor o su textura o no. Sí. Bueno, a mí me parece que cuando se encurten en vinagre se hace un poquito cáustico, un poquito fuerte para el estómago. No a todo mundo le gusta. Cae como que más pesado. Yo lo voy a enseñar a conservarlo de una manera más natural, nada más con sal, sal en grano. Así es que de esa manera se mantiene muy bien y no es con vinagre. Qué delicia. Oiga, y gracias a toda la gente, Maca Moreno, muchísimas gracias por tus comentarios. Y déjeme decirle que de lunes a viernes, a partir de la semana pasada, ya comenzamos el programa de Queremos Más, de 3 a 5 de la tarde. Ahí estamos con el señor Oscar Burgos, con el león de la comedia. Y estamos en un programa divertido, con mucha comedia, para que usted nos sintonice a través de la señal digital de Televisa Monterrey. Vamos a ir a una pausa, pero ahorita regresamos con más de La Cocina con Jerónimo. En vivo.